Saludos, soy ProBoson, bienvenidos a mi canal, vamos a hablar del datamin de las cadenas de texto que ha traído este pequeño parche de principios de año y lo curioso es que para ser uno de los parches más pequeños que conozco, creo que ha sido el segundo más pequeño, es sin embargo uno de los que más cadenas nuevas tienen, es decir, aunque salir no ha salido nada importante, sí que han estado trabajando en bastantes cosas, y bueno, muchas cosas, va a ser difícil adivinar qué es lo que son, ya sabéis que las traducciones son siempre las primeras que aparecen, si están en inglés suelen venir una traducción automática desde el chino y no son las oficiales, así que a veces cuesta mucho entender de lo que va todo, pero bueno, vamos a empezar, parece que están trabajando, ya lo comenté, que parecía venir un evento de volver a su actuario para la gente que ha dejado de jugar, he intentado compilar aquí casi todas las cadenas de texto que hay, pero bueno, está incluso en español, eso quiere decir que casi seguro que va a salir en el siguiente parche, que debería ser en un par de semanas, bueno, aquí dice que van a tener tareas y recompensas adicionales, básicamente les van a dar muchas cosas, entre ellas es doble puntos de batalla con un cap, las sobres legendarios, objetos legendarios, además probabilidad mágica extra y además va a aumentar la probabilidad, me parece, de todos los que estén en grupo con ellos, ¿vale? y aquí se ven algunas cosas adicionales, como parece que te van a dar 10 niveles adicionales, iniciando sesión los primeros días, piezas aleatorias de equipo y haciendo tareas las otras 3 más, materiales de mejora también, no sabemos las cantidades y bueno, aquí pone lo del máximo, hasta 120 puntos cada día y 840 en total como máximo, lo que es casi medio de una semana entero de bono extra para ir un poco más rápido, etcétera, etcétera, ¿vale? y parece que las condiciones van a ser, ¿vale? que la cuenta no tiene que haber logueado en los últimos 14 días, ¿vale? y que tiene que tener al menos nivel 20, ¿vale? recordad que creo que por debajo de 20 es cuando está el reclutar a un amigo y parece que por encima de 20 está el de volver al juego, ¿vale? y bueno, aquí comenta esto de que todo lo veo de tu grupo tendrán el hallazgo mágico extra, ¿vale? esto es un evento que parece que va a venir muy muy pronto y que seguramente pues será interesante para gente que haya dejado el juego y quiera volver a probarlo, si lo habéis dejado por alguna razón y tenéis interés en ver todo lo que he metido en el último parche gordo y demás, pues tal vez lo ideal sería esperar dos semanas y pillar este evento y empezar un poquito más fuerte, ¿vale? y bueno, luego tenemos aquí algo que parece algo secreto, caos y secreto, lo ponemos por todos lados, ya veremos cómo se traduce y parece tener varias capas, ¿vale? y como siempre es muy difícil entender bien porque la traducción es rarísima, pero bueno, parece tener múltiples pisos, ¿vale? limpiar el piso 15 en 20 minutos, no sé exactamente cómo será para que de 7-20 minutos, para limpiar 15 pisos, ya veremos derrotar enemigos, pasar X pisos o porque el layer seguramente será capas, pisos, no sé, no sabemos, ¿vale? el no de a tu un pasta, a ver a lo que se refieren, ¿vale? y bueno, y aquí parece que hay alguna recompensa en función de lo que hayas completado, etcétera, etcétera, pero hay cosas que no podemos saber muy bien qué es lo que es y que tiene tareas adicionales después del piso 15 para más recompensas, bueno, tareas adicionales ocultas, ya veremos, esto parece un modo en el que están trabajando, que no tenemos ni idea de por dónde viene, ya hemos visto varios que parecen de estos de pisos, pero al final todavía no ha llegado ninguno, aquí hay algo raro que he visto ahí con armonía espiritual, que he visto simplemente porque me ha parecido curioso a algunos de los fofos que había y este es el más curioso, no sé qué es Psych, qué se refiere, pero bueno, tú y tus invocaciones son un 20% más rápidas cuando están cerca de esto, ya sabes lo que es, y había varios bufos diferentes, como este de que parece que daño repelido y demás, y no sabemos exactamente qué puede ser, pero hay muy pocas cosas que bufen mascotas, así que tal vez sea algún modo especial o tal vez incluso parte del nuevo plano fracturado, o parte de algún evento que potencia a los jugadores de formas diferentes, ya veremos, simplemente me ha parecido curioso porque este tipo de bufos no se ven fuera de cosas propias del jugador, y aquí se comentan muchas cosas de día de la suerte, fin de semana de la suerte, hay varios diferentes, así que no sé si estarán preparando algunos tipos de eventos que van a ser que tengan más probabilidad de algo, un día concreto o un fin de semana concreto para animar a la gente a que juegue más en momentos concretos y pueda beneficiarse, ya veremos, también se habla aquí de un nuevo pack, el tesoro del cura vacío, cuando derrote todos los jefes del infertario, imagino todos los nuevos, que el último creo que no se puede derrotar hasta Infierno 8, vale, sí que parece que va a desbloquear un nuevo tesoro, aparte de los que hay de Infierno nuevo, de Infierno 7, Infierno 8, etcétera, vale, también se viene una nueva skin con portal, o sea que seguramente será de las caras, linaje a las bestias, la piel de una bestia sacra, vale, ya veremos qué skin es, pero bueno, nuevamente las esquinas que son de pago, todas están bastante curradas y son bastante interesantes para la gente, y aquí hay algo que no sabemos lo que es, pero tiene un montón de efectos diferentes, cada uno de ellos, parece que puedes elegir múltiples, tiene 6 niveles y cada nivel tiene un efecto que va mejorando, yo se lo he puesto aquí el primero del Battle Royale porque era una lista enorme, vale, pero bueno, realmente ni siquiera sabes de lo que está hablando, vale, lanzar algo y, bueno, y hacer daño en el tiempo, parecemente, con los, con los, con los, como un ataque, ambos son ataques básicos y haciendo que se hagan daño periódico y duran X tiempo con tanto cooldown, vale, y bueno, y más mejorando conforme a los niveles, y había varios nombres, vale, estaba el Battle Royale, el Whipping, que bueno, no sé si el telático, yo que sé, sepurgatorio, venganza, fuego, aunque el primer nivel estaba traducido diferente, electrocución, huracán, calibre, pero sin embargo en el último está traducido como rastro de fuego o algo así, así que, no sé, están trabajando en algo más, tal vez sea alguna opción dentro de algún modo, o sea, algo parecido a como es lo que son las salas de Cirangar, o sea, alguna forma diferente de seguir mejorando tu personaje, o algo concreto de un modo, pero la verdad es que tenía un montón de trabajo, así que seguramente será algo importante en algún lado, vale, como siempre están trabajando en nuevos poderes legendarios, es muy difícil identificarlos, vale, si alguien ha mirado alguna vez los dataminin, el tema de este dataminin es enorme, vale, que sepáis que he tardado casi dos horas en pasar por encima, y tengo bastante práctica leyéndolo un poco todo, e intentar encontrar las cosas interesantes, es enormemente largo, encontrar los poderes legendarios es muy difícil porque están mezclados con todos los demás, con los antiguos, con otras cosas que no son, así que he intentado identificar, por ejemplo, solo los de Nicromante, y me han salido demasiados, así que, o no sé, o están trabajando en 12 de golpe, en lugar de los 6 estándar, o 6 son para ahora porque algunos están en español, y otros son para el futuro, ya veremos, y a lo mejor algunos ni siquiera son legendarios, vale, aquí, el que muere, ya veremos cómo lo traducen, bueno, te das ya tus invocaciones, una capa de frío, que hace que haga daño a su alrededor durante 8 segundos, y demás, así que ya veremos exactamente, esto si puede congelar los enemigos, puede estar bastante, bastante bien, pero se parece mucho a la capa de Calimus, así que veremos exactamente qué es esto, si es una nueva invocación, modifica otra invocación, o qué es lo que hace, vale, este es el más cruzoso que me ha parecido, vale, pero realmente había muchos mezclados, o sea, a lo mejor ni siquiera es de Nicromante, porque había uno también para punición, por ejemplo, de cruzado, y es que con cada efecto negativo que tenga el oponente, le va haciendo más daño, vale, así que esto puede ser muy curioso para hacer el story crafting, puedes mejorar algunas gemas de las típicas que dejan un dot, como el tormento eterno, etcétera, etcétera, ya veremos exactamente cómo resulta, y si al final es solo de Nicromante, aquí hay uno que hace que tu golem de piedra estalle en llamas y se destruye, haciendo daño en área, ya veremos, podría ser, según en qué slot lo pongan, pues podría ser un efecto utilizable, vale, sobre todo si lo puedes controlar tú y es combinable con el de fuego, por ejemplo, y cuando vaya a morir puedes hacer esto para que explote y haga más daño, no sé, ya veremos exactamente porque no hay suficiente descripción para saber, ni tampoco sabemos el daño, vale, esto debe ser una cantidad de daño bastante grande para que esto rinda, recordemos que el de explosión de esqueletos es muy malo por el poco daño que hace, vale, explosión de cadáveres ahora deja un charco de vida que sana a los aliados, bueno, ya veremos, podría, no sé, no sé si en PvP podría llegar a valer, pero es que la explosión de cadáveres es demasiado mala en PvP, así que, pero bueno, podría después de matar a algunos, curar, también depende del porcentaje que cure, pero lo más probable es que esto se quede en nada, o tal vez para curar mascotas en fallas, pero no sé, no parece un efecto demasiado potente de base, ya veremos, ahora la pica lanza una lanza de hueso perforadora que atraviesa a los enemigos y te consume porcentaje de tu vida máxima y tiene cargas, no sé, no nombra que consuma cadáveres, así que a lo mejor cambia los cadáveres por consumir vida, ya veremos si es así, podría tener algún uso en algún lado, especialmente si hace bastante daño, vale, tal vez incluso en PvP para hacer builds, ya veremos exactamente cómo queda, las agujas de hueso colocan una trampa de pinchos que emergen cuando se activa y hace daño ya a Durden, esta puede estar bien también para PvP, preparando trampas y para los oponentes, aunque bueno, agujas de hueso ya se usa muchísimo en PvP en muchas de sus vertientes, así que bueno, siguen profundizando en esa. Esta es una media interesante, Gabarán y Espectral, hace todo dueño continuo a los objetivos golpeados que sufren todo el daño restante. Esto habrá que ver cómo lo aplican, pero si no quita los dots, y lo que hace es que todos los dots que hayas dejado hacen su daño cuando pegues con la guadaña y siguen estando ahí, podría hacer bastante daño en algunas builds, ya veremos, porque también depende qué tipo de daño continuo considere, si es solo lo que le dejas al enemigo, realmente tampoco tiene tanto en necromante, mucho en de suelo, y no sé si lo van a contar aquí, así que habrá que ver al final cómo se queda, pero bueno, podría de nuevo potenciar algunas gemas legendarias, potenciar algunos efectos, si, como digo, solo añade todo el daño, pero también lo deja en el enemigo, ¿vale? Y este parece uno nuevo para Fuego de Alma, que tiene probabilidad de explotar o golpear haciendo daño a los enemigos cercanos y aplicándoles quemaduras. Esto me parece un poco extraño porque Fuego de Alma ya es un skill brutal para áreas, y que la potencien para áreas más todavía con un legendario... Bueno, pues bueno, si está en un enlog que podemos permitirnoslo oponer, que no sé por qué, pienso que no va a ser así, seguramente va a solaparse, y va a estar en un sitio, tal vez incluso en escudo, y tiene que elegir entre este y el otro, aunque bueno, podría ser mejor que el que ya tenemos, etcétera, etcétera. Y bueno, la maldición oscura hace un ritual oscuro en la localización, y al terminarse los enemigos sufren X daño y pierden los poderes que tengan. Esto imagino que pierden los buffs. Me gustaría que esto pudiera ser el primer efecto que puede quitarle a los, por ejemplo, a los bárbaros la inmunidad a morir, y que los puedan matar, gracias a este ritual. Ya veremos también, porque es al terminar, así que depende del tiempo que sea, el oponente podría salirse. Pero sería divertido que pudiera quitar ese tipo de buffs también, y ya veremos en qué queda también y cuánto daño hace también, para ver si se puede usar de forma normal. Y esto está en un sitio que más bien parece una habilidad nueva, pero no sé si estarán trabajando. Creo que comentaron antes de lanzar el juego que se pensaría en algún momento meter habilidades nuevas, pero tampoco era seguro y meterían en todo caso muy pocas. Así que no sé si están pensando en meter habilidades nuevas a cada clase. Sería algo muy, muy curioso. Además está ya en español, también, así que seguramente sabremos pronto si es así o es otra cosa, y yo me he confundido por el lugar en el que está. Pero bueno, esto si en todo caso si no sustituiría otra skill, pero no sé cuál es, lo que hace es que canaliza una de energía necromántica, que hace que quite daño continuamente a los enemigos golpeados, y estos quedan envenenados y sufren un 30% más de daño durante 3 segundos, y puedes activar de nuevo la habilidad para interrumpirla. Como veis, no se parece a ningún skill del necromante por ahora, y además este efecto sería extremadamente bestia. Por ejemplo, con mascotas, ¿vale? Esto haría que podrías potenciar todas las mascotas, y en el tiempo muerto que no tienes que tirar nada de las mascotas, podrías canalizar esto y hacer una salvajada de daño, especialmente en single target. No sé, que bueno, ya veremos si es una habilidad nueva, es una modificación de alguna, en ese caso de cuál, ¿vale? Y podría ser perfectamente la cuarta skill a llevar en build de mascotas, sea, mientras no haga falta, claro, si haga falta por un legendario que solapa con otro, pues no, pero ya veremos. Aquí hay un evento muy raro, que parece que se basa en plan de que ahora en China va a tener que cerrar, porque el acuerdo que tienen con NetEase general acaba, y Diablo Inmortal es lo único que va a continuar, porque ahora hay que crearse como una cuenta de NetEase y pueden loguear solo a Diablo Inmortal concretamente, y parece que van a hacer un evento que regala cosas por la molestia, ¿vale? Y esto parece que va a ser solo en China. He llegado a ser un poquito, había una lista muy grande de cosas, ¿vale? Y etcétera, etcétera. Pero bueno, tiene pinta que eso, el 24 de enero va a cerrar totalmente Battle.net en China y lo único que va a poder seguir jugando a Diablo Inmortal a través de un nuevo portal que va a crear NetEase, ¿vale? Y bueno, aquí hay una cosa muy rara, le he puesto creación de materiales AFK, pero no sé exactamente lo que será. Si os fijáis, pone la autocolección, recolección, perdón, de materiales forjados, 7-5 horas, no se ha reconectado todavía lo que has forjado, espera, no sé qué, acumulando materiales, tiempo fijado, la traducción es malísima, se ha completado, recibelo pronto, imagino, con los pronto, quiere confirmar, consumir estos sellos azules y blancos, ya veremos, tal vez sea alguna forma de sacar materiales de otra manera, tal vez sea una manera de que especialmente gente nueva pueda conseguir más materiales, ya veremos, o será para todos, datos, la verdad es que no le veo ahora mismo el sentido, pero parece que va a ser alguna forma de conseguir un tipo de materiales, tampoco sabemos qué materiales son, porque podrían ser los que ya conocemos o podrían ser otros diferentes, tal vez puedas conseguir solo los activos, tal vez, si quieren meter algo así para ayudar, solo tendrían que hacer ahora que los antiguos a los nuevos se pasan en un porcentaje menor, podrían hacer un sistema así que de materiales extra de los antiguos, que a la gente nueva apenas le valen para nada, pero sin embargo a los antiguos, a los que llevan desde el principio, ha empezado nuevo, quiero decir, podrían conseguir esos primeros niveles más rápido, tal vez sea algo así, ya veremos. Seguimos teniendo muchas cosas de la torre maldita, había mil cadenas de detectos respecto a esto, pero sigue estando en inglés, pero nada, claro todavía que evento puede ser, pero bueno, he puesto solo una línea, ahora está siendo contaminada, o entra la torre para limpiarla, o si no, va a ser reposeída por la torre maldita, o sea, parece que es como una torre que puede perder el control y ya veremos, tal vez sea un evento de zona o sea algo de ese estilo, no lo sé, pero hay otro evento por ahí en marcha. Luego tenemos el festival de primavera, que parece un festival bastante bastante completo, aquí también había cientos de cadenas de esto, si te descuidas, y he sacado algunas de ellas, pero parece que va a ser el evento que vamos a tener en los próximos, bueno, en un par de meses tal vez por ahí, que es cuando empieza la primavera, y se va a basar en unas peticiones y unas bolsas rojas, consiguiendo unas misiones de quitar esos cismos, no sé, ya veremos, y parece que va a haber también cosas de servidor, que van a poder conseguir todo el servidor y la vas a poder activar para conseguir algunas ventajas y demás, y se pueden dar también a los amigos, espero que sea tan molesto como las cartas estas de Brumal Time, que son muy pesadas, pero también hablan de sobres rojos y demás, y bueno, cuesta mucho entender lo que pone aquí, pero bueno, parece que hay un montón de cosas que puedes hacer, las réplicas, esto lo que sea, por días no sé qué, y se pueden acumular hasta 14, los secretos inmortales, de nuevo se pueden acumular hasta 14, las maravillas de élite, se pueden acumular hasta 35, tal vez sea tu matar élite simplemente, drops de las bolsas rojas, esto no tengo ni idea de lo que es, copiar un par rojo cada vez, no sé, tal vez más pulsas rojas, otra forma de conseguir pulsas rojas, de nuevo secretos inmortales, y de nuevo élite de Wonders, no sé por qué está en otra, más abajo tal vez en copypaste, o sea que funcionan de otra forma diferente, como veis las traducciones, estas primeras, cuesta mucho deducir lo que están hablando, pero bueno, también por lo que hace van a dar ciertas recompensas, ¿vale? Y bueno, aquí habla de nuevo los beneficios del servidor, ¿vale? Y como digo hay un montón de cosas más, ¿vale? Y también, bueno, hay como algo de que las recompensas individuales se van acumulando para conseguir fortuna, ya veremos exactamente, pero parece de nuevo un evento bastante más trabajado este festival de primavera que otros más cutrecillos como los que tenemos habitualmente todos los meses, ¿no? Y bueno, sigue apareciendo ya en español o de nuevo actividades de banda de guerra, algo que parece que vas a poder hacer con tu banda de guerra para conseguir gemas comerciales, ¿vale? Semanalmente, ya veremos cuando lo meten, pero parece que va a ser otra forma de conseguir gemas comerciales usando algo de la banda de guerra. Y aquí parece que hay como si no un modo de PvP que está comentando de los trucos de juego, está dando como los consejos, te dice que en la hierba te escondes, en las casas te proteges, aquí dice que tiene que haber una caja, ya veremos, esto es que hace más daño, ya no sé lo que se refiere a un PvP que pega más, no sé cómo está traducido, actuales del santuario, que te aumenta el escudo, el altar de vuelo aumenta la velocidad y el altar escondido, pues te cubre, imagino, no sé. Y reglas para ganar y perder, derrotar a todos los demás, si todos los miembros de tu equipo son derrotados se acaba el juego, imagino. Y aquí aumenta que entras a nivel 1 para recuperarte del juego y derrotar a monstruos y enemigos, etcétera, etcétera. Bueno, aquí habla de cosas muy extrañas y dice que puedes derrotar a otros jugadores para conseguir equipos y gemas nacionales. Ya hemos visto alguna cosa de este estilo también, de un modo que parecía que podías ir equipándote, derrotándote a otros jugadores, como si fuera empezando de cero dentro del propio modo, ya veremos. Pero lógicamente parece un modo PvP por equipos. Y aquí hay otro diferente que habla de torres, que también puede ser un modo PvP, hablando de tu puntuación, la puntuación enemiga, si tienes la torre, si tienes enemigo, si has atacado a la torre central, de frente, de atrás, que en la derecha, etcétera. De nuevo, otro modo PvP que parece estar en marcha, o tal vez un evento, ya veremos. Puede ser un evento de zona, pero no parece que vaya a haber una zona nueva pronto, así que ya veremos. Esto es algo que ha pedido mucho la gente, aparentemente van a meter por fin, puedes comprar más espacio en el alijo mediante platino o diamantes, no sé, ya veremos. Más uno pestaña del alijo, ya veremos si es el alijo en sí o si el inventario está mal traducido. Pero ojalá metan una forma de ampliar tu alijo. A mí me gustaría porque me gusta guardar muchos conjuntos y últimamente no lo puedo hacer porque no hay manera, ¿vale? Pero bueno, y aquí parece que van, de alguna manera, en el siguiente parche, a reducir los puntos de actividad de banda de guerra para las cuatro primeras mefras de retablo y nos van a devolver los puntos que utilizamos en ellas. Ya veremos. Esto, pues no sé, para que los jugadores nuevos consiguen un poco más, dice, rápido al principio, con la primera actividad de banda de guerra, pero tampoco le veo mucho sentido más allá de eso. Sí que sin solucionar el problema principal para la gente nueva, que es que nunca se puede poner al día de la banda de guerra. Esto sigue manteniendo la misma distancia con los jugadores que ha jugado todos los días y nunca los podrían pillar. Pero bueno, oye, bueno, va a suponer seguramente que podemos pillar algo de índice de combate adicional, ya que con los puntos que nos devuelvan seguramente podremos comprar un nivel nuevo, al menos. Y los bonos de familia, ahora que se pueden conseguir el cuarto y el quinto, parece que ahora van a haber sed por tener cuatro y cinco. Y he visto en otro lado que parece que es simplemente que van a modificar el principal. Por ejemplo, si es el que saca la hidra, va a hacer que la hidra haga más daño y cosas así, pero no están todos completos, de todos modos. Así que habrá que esperar a ver si más adelante lo aclaran. O a lo mejor ya aparece en el parche, porque esto está también en español. Y parece que va a haber un modo de saltarte la senda de sangre, ya que dice que así completas un piso superior de senda de sangre y recibir recompensa para todos los pisos anteriores que lo hayas completado. Así que tal vez te dejen empezar por el que tú quieras, estaría genial. Esto sería, pues no sé, ganar al menos una hora cada ciclo. Realmente ya no se tarda mucho en hacerte los primeros pisos con el modo ese de ir pasando de uno a otro. Yo creo que no tardan más de una hora y media o algo así. Pero bueno, todo lo que sea calidad de vida es bueno para cada cambio de ciclo de las sombras. Y había muchísimas cosas más, cadenas de todo tipo, muchas más que era muy difícil localizar sobre nada y que he decidido quitar. Pero bueno, que sepáis que era brutal la cantidad de cambios de texto que había en este parche de los más grandes que he visto. Seguramente el segundo más grande que he visto en todo el tiempo, aunque el parche en sí no llevaba nada. En los datos había de todo. Y bueno, como siempre vemos que están trabajando en muchísimas cosas para adelante. Se siguen sin ver pistas de una clase nueva, ni siquiera una zona nueva. Tampoco había demasiada campaña esta vez, en mi opinión. Todo parecía cambiar alguno de campañas que ya existen. Y bueno, en el futuro veremos qué viene. Pero bueno, se nos vienen algunas cosas de calidad de vida, como la senda de sangre, el espacio en el alijo, muy posiblemente algunos modos nuevos, algunos eventos grandes. Y este evento de volver gente al juego, que si funciona, pues podría estar bien. No sé si va a ser suficientemente interesante con las recompensas que dan para que mucha gente se atreva a volver a probarlo. Pero bueno, todo ayuda. Si lo promocionan adecuadamente, tal vez no tenga más gente a probar y tal vez le guste la versión actual de Diablo Immortal, que es mucho más asequible para jugadores, sobre todo que no puedan echar mucho tiempo. Pues nada, un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.